Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, hoy en día Enere tiene 33 años que lo acaba de cumplir en noviembre. Él, dentro de su cabeza, proyecta una carrera de 3 a 4 años más, obviamente tiempo y circunstancias lo dirán. Por el momento hoy estamos analizando un contrato en el extranjero de 3 años, es lo que estamos analizando tanto con Fenerbahce como otras opciones en caso de que no lleguemos a un posible acuerdo con Fenerbahce. Y en algún momento podría ser que se retire en el equipo de sus amores, que se meleque, pero hoy en día su presente inmediato es extender su carrera en el extranjero, por lo menos 3 años más, y luego ver que para su futuro. Bienvenidos, bienvenidos a un video más. En este caso ya escucharon estas declaraciones. Todo esto tiene que ver ya que el día de hoy ha sonado aún más fuerte el rumor de la posible llegada de Ener Valencia al conjunto de la máquina. Una incorporación que sería bastante buena ya que el futbolista tiene una calidad realmente indiscutible. Cruz Azul sí está interesado en el futbolista, pero evidentemente Cruz Azul, antes de hacer una oferta por el futbolista, tiene que resolver muchos otros problemas, o por lo menos un problema tiene que resolver Cruz Azul y es la plaza de extranjeros. Iván Morales ahora mismo ya no tiene ofertas. Yo había mencionado que Iván Morales tenía una oferta de Estados Unidos, oferta que fue rechazada ya que el futbolista no quiere reducir su sueldo y es por eso que la oferta no fue aceptada por Cruz Azul ni por el futbolista. Cruz Azul no puede fichar un futbolista extranjero ya que no cuenta con las plazas para hacer este movimiento. Ahora bien, cualquier cosa puede pasar ya que todavía hay tiempo para que se cierre este periodo de fichajes y una posible salida de Iván Morales todavía podría darse. La posible llegada de Ener Valencia, lo dije en el video anterior, es muy 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 complicada y evidentemente sí, es un futbolista que le vendría muy bien a Cruz Azul, pero vamos a ser sinceros, ahora mismo la situación es muy complicada para Cruz Azul. Hay más posibilidades de que Cruz Azul busque a un refuerzo ya en el fútbol mexicano o que no ocupe plaza de extranjero como lo hizo con Carlos y uno de esos futbolistas que podría sumarse al interés de Cruz Azul es Santiago Ormeño, un futbolista que no ocupa plaza de extranjero y que evidentemente tampoco tiene la calidad suficiente para ser un referente en Cruz Azul, pero es más o menos lo que viene manejando Cruz Azul en este periodo de fichajes. Entonces vamos a ver qué pasa en este tema, vuelvo a decirlo, muy complicada la llegada de Ener Valencia a Cruz Azul. El rumor es cierto, sí hay interés de Cruz Azul por el futbolista, pero es una operación complicada. El Fenerbahce quiere mantener al futbolista pese a que tiene oferta de Argentina, de Brasil y de Estados Unidos. Así que Cruz Azul si quiere fichar al futbolista tendrá que empezar a trabajar desde ya en la salida de Iván Morales, una salida que se ve muy complicada, pero si Cruz Azul consigue darle salida a Iván Morales, Ener Valencia sí podría llegar a Cruz Azul. Algo a mencionar es que los refuerzos de Cruz Azul, tanto Lotti y Carrera, ya están registrados en la Liga MX y podrán debutar el día sábado contra Rayados de Monterrey en el Estadio Azteca. De momento sería todo, ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.